hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal juega conmigo juguetes para niños hoy tenemos una nueva prueba de golosina tengo estas piedras de azúcar que vienen en esta caja bastante linda me encanta es de color verde ahí pueden verla por supuesto y se supone que con estos bloquecitos o estos cubos de azúcar podemos armar figuras excelente y puedo ver que tienen los detalles como si fuesen bloques de lego genial estos dulces son de togolino y aquí tenemos algo así como unas instrucciones para armar figuras entretenido ok listo abierto vamos a apartar esto para acá para darnos un poco más de espacio para armar estos bloques de azúcar entretenidos tenemos estos de 4 de estos de 6 y si esos son los colores y los pueden ver es algo así como blanco o crema y también un azul grisáceo vamos a empezar a armar algo aquí vamos a empezar a armar algo aquí ok aquí tengo un cuchillo porque necesito uno de estos más pequeño lo voy a cortar ok aquí tengo un cuchillo porque necesito uno de estos más pequeño lo voy a cortar no sé si esto pueden verlo a través de la pantalla pero los colores son un poquito diferentes este de aquí es un poco lila y este de aquí es un poco más blanco y espero que puedan verlo no todos son del mismo color a primera vista pareciera que sí pero no es así mmm crujiente y mmm muy dulce excelente y este que acabo de probar definitivamente tiene sabor a limón muy dulce 3 ¿Uhm? ¿Es eso mi azaleño? ¿Uhm? Delicioso, delicioso. Y me encantan las colocinas crujientes. Que hay que masticar y que se sienten geniales. Amigos, espero que les haya gustado este video y se hayan divertido tanto como yo. Díganme si ustedes ya probaron estos bloques de azúcar de Togolino y qué tal les pareció. Espero que les haya gustado este video, si les gustó no dejen de darle like, escriben en los comentarios qué opinan y no olviden suscribirse. Adiós.